Quiero decirles que van a tener un intendente, un equipo de gobierno y una ciudad que entiende que el desafío que viene solamente lo vamos a superar si es un desafío regional, global, que vamos a trabajar juntos al año que nos pueda pasar. Ustedes saben, ustedes saben, dije que el desafío regional estamos en un momento muy, muy importante para Vallablanca y la región. Están llegando inversiones como nunca antes, como nunca antes. Y tenemos la visión y la mirada de un proyecto desarrollista, productivista, que genere empleo de calidad, que genere infraestructura, que genere feneciar nuestra gente. Tenemos al gobernador, ahora tenemos un intendente, un grupo de intendentes. Nos falta un paso más, que desde el 19 de noviembre logramos que Sergio Tomás pasa, que sea el presidente de toda la región. Lo voy a pasar el limpio brevemente. Lo voy a pasar el limpio brevemente. ¡Presidente! 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 Lo voy a pasar el limpio. Lo voy a pasar el limpio. Nosotros hablamos de inversiones, hablamos de un modelo determinado. Para eso necesitamos una YPF fuerte, una YPF estatal, que genere y defienda el empleo de los argentinos. Para eso necesitamos, ustedes saben, en Vallablanca, infraestructura. Este gobernador ha invertido como nadie. Necesitamos que Sergio sea presidente el 19 de noviembre, porque necesitamos terminar la avenida de Sincomparación. Necesitamos hacer los accesos a puertos. Necesitamos terminar la 51. Necesitamos terminar un montón de obras en Vallablanca. También ustedes saben que lo que falta, que es lo que necesitamos. La educación pública es fundamental. No solamente necesitamos elevar el nivel de educación. Necesitamos en Vallablanca más jardines maternales, más escuelas secundarias, más escuelas técnicas. Y eso solamente se logra, un gobierno tan fuerte con la educación pública. Queremos a Metropilis educándose, formándose, accediendo a la cultura y el deporte. Lo queremos lejos de las armas y lejos, lejos, lejos de ese modelo que algunos quieren plantear. Más educación, mejor futuro, es lo que queremos construir. Y también, lo importante que es la salud. Lo importante que es la salud. Y lo que necesitamos es seguir progresando en Vallablanca en esa línea. Necesitamos no solamente recuperar al sistema de atención primaria en Bahía, sino lograr generar nuevas unidades sanitarias. Que Axel pueda seguir invirtiendo, como lo está haciendo, en centros intermedios de salud. Poder pensar en un macarro infantil. Poder seguir recuperando el Pena. Y eso solamente es con salud pública, con salud de calidad. Y con un Estado absolutamente presente. Y con todo. Tienen que ver con todo lo que en estos años han hecho muchísimos esfuerzos por elevar la caballería democrática. Por darnos una Argentina mejor. Y no lo hemos conseguido, no lo han visto cristalizado. Y tenemos que pensar, por eso hablo de honrar los valores del pasado, pero fundamentalmente defender el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Había una Argentina que se caracterice por un modelo desarrollista productivo y por la justicia social como fuerte protagonista del futuro que queremos construir. Se lo dije, se lo dije la semana pasada, lo reitero hoy, lo reitero hoy. En Provincia de Buenos Aires y en Bahía Blanca han caminado, caminado y caminado para construir esa oportunidad de gobernar y de gestionar. Sé que han dejado todo, pero tengo que pedirle un esfuerzo más, un esfuerzo importante, porque solamente vamos a poder conseguir lo que nos planteamos. Ustedes saben que estamos bien preparados para hacerlo, si logramos alinear a la Nación, a la provincia y al municipio de Bahía Blanca. Así que queridos compañeros y compañeras, de acá en 19, casa por casa, varios propuestos, levantando piedra con piedra para construir esa mayoría, esa comunidad que es lo más difícil de ser, de ser felicitos, de la morra, de la comunidad y de la provincia. Muchas gracias. Damos mucha fuerza a construir y a demostrar lo que estamos haciendo el próximo 19 de noviembre. Estamos viviendo, decía, un momento histórico, histórico, por lo importante, por lo crucial. Y quiero decir en esto que se me ocurre una sola palabra para calificar y para expresar lo que estoy sintiendo hoy, que es esta. Gracias. Gracias, Fede. Gracias a toda la militancia de Bahía, a los sindicatos, a las organizaciones, a los movimientos, a los partidos, a los intendentes de la región, a los dirigentes, lo veo hoy a Marcelo, a Gaby Godoy, a todos los dirigentes. Y al mismo tiempo que a uno lo invade la alegría, la satisfacción, porque sabemos que estos triunfos, que este resultado en una elección de las más difíciles, de las que registre la historia, no es producto ni de la suerte, ni de la casualidad. No es que se conjuraron los astros, se alinearon los planetas. Es que ante una situación compleja, ante una situación difícil para nuestro pueblo, habiendo atravesado cuatro años donde no faltó tragedia por desencadenarse, donde tuvimos pandemia, se desaltó una guerra, después una sequía, donde tuvimos dificultades de toda índole y de todo tipo, donde la verdad que sobraban las excusas, sobraban los pretextos para quedarse en la casa, para desilusionarse, para desapasionarse, para desmovilizarse. Incluso creo que algunos esperaban que reinara entre nuestras filas la decepción, la apatía y finalmente la desmovilización y la antipolítica. Estaba todo dado para que eso ocurra. Por eso digo que no fue el azar, no fue la suerte, no fue la casualidad. Fue el resultado electoral de una campaña, de una acción de gobierno, de una gestión, de un trabajo territorial, de una militancia permanente durante los cuatro años. Y esto, para aquellos que están acostumbrados a repetir, y tal vez por tanto repetir, si no lo creían antes se lo terminan creyendo, que el campo popular, que el peronismo, que el kirchnerismo, que cualquiera de nuestras expresiones está terminada, está acabada. Se han cansado de comprar flores para un funeral que siempre termina en fiesta popular.